Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Funcionaria de la ONU se interesa por cubanas en huelga de hambre ante la sede en Nueva York. Annelis Pérez, una de las activistas en huelga de hambre, dijo a Cibercuba que desconoce el cargo de esta persona dentro de la ONU, pero que es una gran bendición por parte de Dios que haya ocurrido semejante encuentro. Televisión cubana culpa al mercado negro de la escasez de medicamentos en hospitales. El déficit de medicamentos en hospitales y centros de aislamientos es directamente proporcional a la aparición de farmacias ambulantes o virtuales que actúan como mercaderos del dolor, afirmó el periodista Agdiel Bermúdez. Reforma del trabajo por cuenta propia en Cuba. La intervención del Estado en los negocios privados, hay un fuerte aumento de la intervención del Estado comunista en actividad del trabajo por cuenta propia, que hará más difícil su ejecución a partir de ahora. Cuba recibe cerca de 40.000 barriles de crudo por día desde Venezuela para la generación eléctrica. La estatal PDVSA atraviesa una fuerte crisis por la falta de disluyentes para producir sus crudos insignia y se vio obligado a declarar alerta máxima en agosto por ese motivo. Movimiento San Isidro denuncia nuevos intentos de descrédito a Michael Osorbo en la televisión cubana. El Movimiento San Isidro compartió una antigua transmisión en directo en la que Osorbo se desmarcaba de todas las cosas, acusaciones que le hacen desde la televisión nacional. Alerta de la crisis por coronavirus en municipio vileño de Florencia. En solo siete días se incrementaron los casos en 348, situación que preocupa a la prensa oficialista y que llega a la conclusión de que en Florencia la transmisión comienza a parecer más autótona que en el tabaco. Antes de continuar con la edición de noticias queremos saludar al usuario Ubel Sánchez Bell que nos compartió el siguiente comentario. Yo creo que es hora de que los cubanos dentro de Cuba comiencen a tomar conciencia de justicia y sensatez de principios y valores que pongan de manifiesto por encima de esa dictadura criminal. Total desprecio por el pueblo cubano. Patria y vida abajo los Castro Canel. Si usted también quiere ser saludado, suscríbase, dele like, active la campana de notificaciones, haga su comentario y en el próximo vídeo estaremos escogiendo el comentario de uno de ustedes. Impiden a youtuber grabar en barrio de Cuba, si no es la televisión cubana no se puede. El máquina se encontraba en el Timbalito, un barrio de Camagüey para hacer un vídeo sobre la situación del transporte y las restricciones del gobierno por la pandemia. Madre de joven cubano con discapacidad detenido el 11 de julio cuenta cómo fue a preguntar por él a la policía y terminó presa. La mujer relató a Cubanet los pormenores de su detención y él agolpiza que el 11 de julio le propinaron a su hijo los boines negras, a pesar de que el joven padece una discapacidad. Llega a Santiago de Cuba a barco dominicano con 12 toneladas de medicamentos e insumos médicos. El lote contiene analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos, antibióticos y otros medicamentos para el tratamiento de los pacientes de COVID-19. Manifestantes golpeados terriblemente en una fábrica abandonada en Matanzas. Uno de ellos sufre graves secuelas en prisión. El opositor Jorge Serrano Alfonso, detenido el 16 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue golpeado por agentes de régimen, según testigos que afirmaron que se encuentra con su salud deteriorada en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas. 23 procesados por venta ilegal de medicamentos. Castristas en Cienjuegos informaron que más de 20 personas han sido procesadas por delitos vinculados a la venta ilegal de medicamentos. Niños con síntomas de COVID-19 duermen en sala de estar de un pediátrico. El mal manejo de protocolos para los niños con síntomas de COVID-19 obliga a que menores pasen la noche en la sala de estar de un pediátrico. Ajedrecista detenido el 11 de julio al pueblo cubano. Hay que quitarse el ropaje del silencio. No esperen que les llegue la libertad del cielo, ni de un personaje por famoso que sea, porque no va a venir. La libertad solo depende de nosotros, dijo el ajedrecista. Las damas de blanco se solidarizan con los detenidos del 11 de julio en Cuba. Quedan aún 427 personas en prisión según la lista actualizada de la organización Cubalex. Soberana y Agdala se quedarán fuera del mecanismo COVAX. El régimen de Cuba no podrá comercializar sus inventos de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Human Rights Watch denuncia acoso a periodista cubano independiente. Human Rights Watch denunció el hostigamiento que ejecuta la dictadura castrista en contra del periodista independiente cubano Orelvis Cabrera. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 4 de septiembre 2021.